Hola, soy Débora Rael, cantautora guatemalteca. Mis inicios en la música fueron en la calle. Pues allí inicié en los buses, en los parques, en las ferias patronales del interior de la república. En la ciudad de Guatemala, en la sexta avenida, en bares del centro histórico. Y pues seguidamente hice el mismo trabajo en El Salvador, en las calles de El Salvador. En la calle encontré una serie de herramientas maravillosas que me colorearon el alma, digo yo, y pues que me motivaron a escribir sobre situaciones que vivimos la mayoría de guatemaltecos. Me gusta, me encanta lo que hago, lo hago con mucho corazón, con mucha alma. Es mi manera de ganarme la vida y estoy sumamente agradecida a la vida por poder desarrollar mi vida de una manera tan feliz y tan mágica como la música. Pueden buscarme como Débora Rael Music en Facebook y darle like a mi página, por favor. Y en Soundcloud hay un par de grabaciones ahí que pueden escuchar. En Youtube también y en Twitter también pues podemos alinearnos ahí para ser amigos, para construirnos y pues los invito a que escuchen mi música. ¡Suscríbete al canal!